La verdad que estamos muy contentos de que por fin vamos a volver a competir oficialmente de local en nuestra cancha con la Primera División, después de muchísimos años que no lo hacíamos oficialmente. La verdad que este proyecto de la Primera, que la idea es poder hacerlo sostenido en el tiempo, con todos los chicos locales y con un trabajo que haga un poco de motivación para los chicos de las inferiores. Creo que el día jueves vamos a tener la posibilidad de volver a sentir y vivir lo que es un partido oficial de Primera División en nuestra cancha y bueno, es un poco el motivo de la nota, de invitar al público en general, a todo aquel que le gusta el básquet. A todo aquel hincha del club que quiera acompañar esta propuesta, el día jueves a las 21.30 recibimos a Regatas de Santa Fe en lo que va a ser seguramente un partido muy complejo porque a priori Regatas de Santa Fe es el equipo más fuerte de la zona que nos ha tocado. Hemos arrancado el torneo con muchas expectativas, nos hemos encontrado con dos derrotas que han sido en partidos muy parejos, muy en definiciones de final de juego, en donde nos ha tocado la desgracia o la mala suerte de no poder ganar los partidos. En el primero con un equipo de Maccabi que tiene muchísima trayectoria en lo que es el básquet asociativo, perdimos por 10 puntos pero fue un partido muy parejo hasta el final y en el segundo partido con UNL fue también un partido muy parejo hasta el final, llegamos al suplementario y bueno, no se dio pero la verdad que no estamos preocupados por los resultados, lo que nos preocupa es sostener este proyecto, sostener a la Primera División como te decía, como espejo de las inferiores, trabajando con chicos locales, con todos los chicos locales y dándole la posibilidad también a todos esos chicos de poder competir en Primera División. Seguro, es fundamental el apoyo de la gente porque bueno, esto que me decís, la idea de sostenerlo en el tiempo, que no sea nada más que la idea de volver y después retirar el equipo, sino que es una idea de que el básquet argentino tenga presencia, me imagino que también un poco va por eso, también la invitación para toda la gente que se acerca el jueves. Sí, sí, sin dudas que el apoyo del público es fundamental, no solo para quienes somos dirigentes en este caso, sino más que nada para los jugadores, porque como te digo, al tener todo un plantel local con chicos que son todos de San Carlos y demás, está bueno poder acompañarlos, poder apoyarlos en esta iniciativa, y bueno, creo que ellos se han dedicado mucho, tanto el año pasado, que no les tocó competir en ningún momento del año, más allá de algún pequeño amistoso que se había hecho al principio, y se han dedicado mucho en esta pretemporada y en este inicio de temporada para poder estar a la altura de lo que significa la Asociación Santa Fecina, el campeonato de la Asociación Santa Fecina, sabíamos que tiene una intensidad física impresionante, y que por ahí es una de las dificultades que estamos encontrando, dado que la gran mayoría de nuestros jugadores hace 4, 5, 6 años que no juegan oficialmente, y eso tiene un costo en el juego, que asumimos desde el club y asumimos desde quienes llevamos adelante toda esta iniciativa, sabiendo de que es un proceso y que tal vez dentro de 4 o 5 partidos recién vamos a tener equipo en ese nivel de intensidad que exige la competencia, porque bueno, es natural que con tanto tiempo sin haber competido nos falte eso, pero bueno, tenemos mucha confianza en nuestro plantel, en nuestros jugadores, en nuestro entrenador, y creo que en el segundo torneo sobre todo vamos a apuntar a ser un poco más protagonistas. Seguro. Hablando, Fernando, de los jueves entonces, contra regatas de Santa Fe a las 21 y 30 horas, no sé si por ahí ya tienen precio definido, el tema del costo de la entrada, bueno, contame un poco acerca también, porque en este tiempo de pandemia hay que cumplir con ciertos protocolos. Sí, bueno, como venimos con todo este tema de pandemia, obviamente que estamos limitados, entre comillas, por los protocolos, calculamos o estamos habilitados por la Asociación Santa Fecina y por el municipio entre 80 y 100 personas para lo que es el tema del público, este, el costo de la entrada es de 100 pesos, y bueno, vamos a tener un pequeño servicio de cantina con obviamente cosas básicas que se adaptan también al tema de la pandemia, con bebidas individuales chicas y algún choripán o alguna hamburguesa, este, así que bueno, los invitamos a todos a participar de esta alternativa, esta posibilidad que ofrecemos desde el club, este, para todos los que les gusta el basque, seguir a este grupo de chicos que la verdad que vienen trabajando mucho, como te decía antes, lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y bueno, la verdad que el grupo está muy fuerte, muy unido, y eso es lo que más nos gusta y nos alienta a seguir trabajando.